Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo para todos ustedes el gusto de presentar la obra que lleva por título El Fenómeno Humano. El Fenómeno Humano apareció por primera vez en Francia en 1955 y se debe a la autoría de Pierre Teilhard de Chagda. El padre Pierre Teilhard de Chagda nació en 1881 en Francia y murió para el mundo en 1955 en Estados Unidos, en Nueva York. Formó parte de la Sociedad Geológica de Francia, elemento de la Academia de Ciencias en Francia y en Nueva York, y también recibió la distinción de la Legión de Honor en 1946. Antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, antes de abrir el abanico de posibilidades, quiero presentar una frase con la cual voy a partir y voy a comenzar este video consagrado a la obra del padre Pierre Teilhard de Chagda. El ser humano se descubre admirado no sólo como la más bella flor del árbol de la vida, sino como la llave del plan arquitectónico del universo. El ser humano se descubre admirado no sólo como la más bella flor del árbol de la vida, sino como la llave del plan arquitectónico del universo. ¿Quién fue Pierre Teilhard de Chagda? Un genio, un estudioso, un erudito. Se dedicó inicialmente a la geología, a la paleontología, y esa formación científica le fue llevando cada vez más a otros registros, entre ellos a la filosofía. También, al mismo tiempo y de manera simultánea, se dedicó al estudio de la religión, en este caso del cristianismo, también, de alguna manera y en alguna medida, al estudio del catolicismo, y se convirtió en un teólogo, un sacerdote, y después también en un místico. Como pueden escuchar, se trata de una figura realmente colosal. Y el día de hoy vamos a dedicar justamente una introducción a su pensamiento a través de su obra, El fenómeno humano, aparecida en 1955. El fenómeno humano fue escrito entre junio de 1938 y junio de 1940. Más tarde, principalmente en 1947 y 1948, lo modificó el padre Pierre Teilhard y lo completó. Ahora bien, voy a apoyarme en las afirmaciones siguientes del pensamiento de quien ha hecho la traducción al español de esta obra, también ha escrito el prólogo y las notas, a Cruzafó Pairó. Cruzafó Pairó. Nos dice este especialista, en su prólogo sobre el padre Teilhard de Shakda. Se trata de una descripción analítica de la realidad cósmica, tal como se presenta a los ojos del investigador. Eso es lo que vamos a encontrar en el fenómeno humano. Existe la presencia de un Dios personal y creador en el universo. Este es un punto de arranque inamovible para Pierre Teilhard de Shakda. A pesar de que partió estudiando precisamente a los fósiles, sus estudios paleontológicos y geológicos le fueron revelando la grandeza de la materia. Y progresivamente desde la materia, desde los hechos tangibles y observables, como lo vamos a ver en breve, se fue remontando hacia la presencia sagrada de lo que concibió como el punto Omega o Dios. Ahora bien, continuando con esta indicación que nos hace Cruzafó, se trata entonces de un insigne jesuita con una sed de infinito, con ojos de águila, de lince y ojos de santo. Un filósofo, hablando en términos de un científico. Los ojos de lince se convirtieron en ojos de águila y con el águila, con alas extendidas, surgió la llama del santo que lo amorizó todo con la mirada luminosa e iluminada. Los ojos de lince se convirtieron en ojos de águila y con el águila, con las alas extendidas, surgió la llama del santo que lo amorizó todo, o sea, lo llenó todo de amor, lo concibió todo bajo el amor, con la mirada luminosa e iluminada. Encontramos también en el padre Piedelag inconformismo contra la comodidad, es decir, que en su idea y semejantes a la divinidad o al creador, al punto omega, a Dios, había que estar siempre en acción, siempre laborando, siempre trabajando. Entonces había una inclinación, una tendencia muy grande hacia la acción, tan es así que a pesar de ser un espíritu muy profundo y analítico, se convirtió en camillero en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial y también estuvo siempre industrioso, siempre estudiando y en ayuda permanente. Digámoslo así, que su obra se manifestó como un don de servicio. Decía el padre Pierre Tela de Shagdá no hay que especular, sino apoyarnos en lo exteriormente perceptible. Las ideas son como semillas de verdades, como catalizadores de una verdad que nadie puede tener la pretensión de abarcar con su estrecha y limitada percepción. Las ideas son como semillas de verdades, como catalizadores de una verdad que nadie puede tener la pretensión de abarcar con su estrecha y limitada percepción. Otro especialista, un doctor en teología, Wilders, nos dice lo siguiente con respecto al fenómeno humano. Se trata de una fenomenología de lo cósmico, una fenomenología de lo cósmico. Se trata de una transcripción de una realidad tangible y palpable. Recordemos que la fenomenología es justamente el estudio de lo que aparece ante los sentidos, el estudio de lo que la experiencia nos reporta a través de los sentidos y entonces aquí tenemos una fenomenología de lo cósmico. nos da el padre Teila de Shagdá un remedio contra la angustia, contra la soledad, contra el nihilismo, el narcisismo, la absurdidad, los males, las enfermedades de nuestro tiempo, etc. Nos da un remedio frente a todos estos obstáculos que aparecen ante el ser humano. Otro de los obstáculos es el egoísmo y nos dice Teila de Shagdá. El egoísmo nunca podrá ser transformado en altruismo más que por un polo superior a nosotros mismos, gracias a algo que por ser más poderoso que nosotros y a nuestro propio cuerpo finito, nos permite hacer ese tránsito, esa conversión. Entonces, el egoísmo nunca podrá ser transformado en altruismo, en generosidad, más que por un polo superior a nosotros mismos y solo gracias a algo que por ser más poderoso que nosotros y a nuestro propio cuerpo finito nos puede permitir tal conversión. Por consiguiente, nos dicen los especialistas, se dedicó el padre Teila pacientemente a demostrar el hecho de la evolución y a destacar su significación y su huella en el ser humano. Nos parece admirable que por vía deductiva y rigurosa, por prolongación de la parábola evolutiva, llegue a plantear las mismas soluciones de que nos provee la doctrina cristiana. Aquí Cruzafó nos está diciendo que curiosamente y desde su punto de vista, las principales ideas de la doctrina cristiana están en sintonía con el rigor deductivo con la investigación científica que ha hecho Pie Teila de Shakda. Es importante aquí hacer un pequeño paréntesis. Vale la pena recordar que Pie Teila de Shakda representa la otra parte del evolucionismo espiritualista francés del siglo XX. La primera parte fue presentada, fue expuesta y fue también fundamentada por Henri Bergson, el gran filósofo francés. Las demostraciones que hace Bergson sobre la realidad espiritual parten de su idea de tiempo, de la idea de la temporalidad o lo que Bergson llamaba la duración real. Pie Teila de Shakda por su parte ahora hará una investigación también profunda y de largo alcance y sin embargo va a tomar un camino distinto al de Bergson. Ya no será la temporalidad, ya no será la duración real, sino más bien es el estudio de la materia, el estudio de los fósiles, el estudio incluso de los vestigios del pasado a través de la paleontología y con ello llegando al estudio profundo de la materia va a encontrar su punto de partida, su punto de arranque, el padre Pie Teila de Shakda. Entonces se trata de dos obras del evolucionismo espiritual francés, la de Bergson que parte del tiempo, la de Teila de Shakda que parte de la materia, pero ambas filosofías parecen complementarse y parecen armonizarse. Tienen rasgos también muy característicos, muy parecidos. Seguramente en videos posteriores vamos a tratar de establecer cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes que existen entre estos dos grandes exponentes del evolucionismo espiritual francés del siglo XX. Bien, retomando entonces el hilo que estamos siguiendo, estamos exponiendo para todos ustedes, damas y caballeros, el fenómeno humano, escrito en 1955 por el padre Teila de Shakda, jesuita, filósofo, paleontólogo, geólogo y místico francés. Dice el padre Teila de Shakda, hay que divorciarnos del egoísmo. Nuestro camino es común y nuestra meta y responsabilidad deben ser las mismas. Estamos embarcados en una misma y singular aventura. Por lo tanto, tenemos que vencer el egoísmo y partir de ese hecho evidente de que estamos en el mismo mundo y que tenemos que apoyarnos mutuamente para tratar de solucionar en la medida de lo posible las grandes tentaciones y sobre todo los grandes problemas que nos aquejan. Cruzafó nos dice el padre Teila confía en una humanidad semejante a una especie de superorganismo cuyos órganos son las sociedades humanas. Un superorganismo en el cual el todo no puede sobrevivir sin las partes y desde luego pues las partes no pueden sobrevivir sin el todo entonces tenemos aquí la idea de un superorganismo la humanidad forma parte de ese superorganismo que es el universo un universo animado como el que ya había de alguna manera intuido y presentado Giordano Bruno este monje dominico italiano aquí hay entonces un vínculo directo con Giordano Bruno y también con la obra del alemán Schelling donde la naturaleza es divina la naturaleza es Dios entre nosotros el universo es la huella de Dios el vestigio de Dios y el ser humano es un Dios creado una imagen de Dios continuando el padre Tehilaj creyó fervientemente en el hecho de que la humanidad no llegaría nunca a renegar de sí misma y también creyó en la misión corpóreamente temporal de la humanidad pero espiritualmente eterna repito creyó fervientemente en el hecho de que la humanidad no llegaría nunca a renegar de sí misma y también creyó en la misión corpóreamente temporal de la humanidad pero espiritualmente eterna en este sentido existen también vínculos de esta filosofía de Teila de Shagda con el filósofo alemán y matemático Leibniz quien en su teodisea expone esta idea maravillosa de que hay una arquitectónica en el universo una armonía que está fundamentada en Dios una teodisea divina es decir una manifestación de Dios en donde el universo está luciendo optimismo estos acentos triunfales también los encontramos en la obra de Henri Bergson del que ya hemos hablado algo aunque sea de manera indirecta pero también existe este amor por la vida este amor por la humanidad y desde luego existe la convicción profunda de que podemos aspirar desde la humanidad desde la materialidad hacia la espiritualidad dice el padre de ilaj nada aquí podrá apagar nuestra sed la fuente oculta misteriosa se esconde tras los velos de una verdad indiscernible a nuestros sentidos pero claramente intuible nada aquí podrá apagar nuestra sed nuestra sed de infinito sino la fuente oculta misteriosa que se esconde tras los velos de una verdad que no se puede distinguir que a nuestros sentidos les cuesta trabajo distinguir pero que claramente puede ser captada por lo intuible por consiguiente el padre telag es un hombre que participó del estudio de los fósiles para volar más alto cada vez que las águilas y supo enfocar la problemática humana desde un ángulo inédito en ese sentido la obra de telag es una obra revolucionaria se trata de una percepción mucho más amplia que lo engañoso de las puras representaciones visibles a los ojos entonces se trata de una percepción mucho más amplia más rica más poderosa también se trata de uno de los más extraordinarios genios y héroes de nuestra civilización atómica el padre teila de shagda es uno de los más extraordinarios genios y héroes de nuestra civilización atómica nuestra propia significación dentro del gigantesco hervidero del cosmos tiene una razón de ser gracias a la evidencia que ha presentado en sus obras de la de shagda y específicamente en esta que es el fenómeno humano todo está girando todo está gravitando a partir del ser humano a partir de la antropología y es justamente el ser humano desde el que gravita todo desde el que parte todo pero hasta alcanzar el punto omega o dios se trata también y aquí encontramos un vínculo con el filósofo antiguo el presocrático tales de mileto quien había sostenido que la realidad estaba plagada de dioses el universo está colmado de dioses de divinidades y es precisamente algo que está también resaltando el padre teila de shagdá de hecho él a sí mismo se concibía se entendía a sí mismo como un físico en el sentido antiguo de la palabra en el sentido de los físicos griegos de la antigüedad por otra parte en el padre teila de shagdá encontramos un humanismo moderno ese humanismo que nos dice una voz que sólo quiso para la humanidad un bien verdadero colectivo pero trascendental una voz que sólo quiso para la humanidad un bien verdadero colectivo pero trascendental además de ese humanismo moderno en telar de shagdá encontramos también una obra teológica en donde hay una intención profundamente espiritualista y apologética hay una defensa de lo divino de lo crístico incluso hay quienes han llamado a esta propuesta teológica del padre teila una cristología una ciencia de cristo por tanto tenemos la impresión de hallarnos en la filosofía del padre teila frente a un torrente de ideas que desbordan las mismas posibilidades idiomáticas tenemos tenemos la impresión de hallarnos repito con un torrente de ideas que desborda las mismas posibilidades idiomáticas o sea el lenguaje del padre teila nos obliga a estar constantemente recurriendo a los diccionarios recurriendo a las enciclopedias recurriendo también al apoyo de obras incluso virtuales para poder despejar las incógnitas al estar leyendo sus libros nos va obligando a estudiar también nos hace una invitación a estudiar a no quedarnos perezosos sino que a sacudirnos esa actitud de pereza y a estar constantemente consultando las fuentes consultando el significado de términos esto por ejemplo lo podemos ver claramente al estudiar uno de sus libros que se llama el grupo zoológico humano el grupo zoológico humano pero también la aparición del hombre la activación de la energía la visión del pasado el medio divino etcétera ahora bien el doctor Wilders en teología nos dice llegará un momento en el que el ser humano de ciencia por muy entregado que se halle a su propia especialidad y a su método de trabajo habrá de tender su mano al filósofo y si es creyente al teólogo llegará un momento en el que el ser humano de ciencia por muy entregado que se halle a su propia especialidad y a su método de trabajo deberá tender su mano al filósofo y si es creyente al teólogo el espíritu humano no puede contentarse con una ciencia dividida por consiguiente aspiramos hacia la plenitud la totalidad y una visión armónica una visión de conjunto finalmente y ahora ya en palabras del propio Teila de Shakda ya no teniendo el apoyo de los especialistas Wilders o Cruzafo ahora sí directamente nos dice Teila al empezar esta obra el fenómeno humano se trata dice el padre Teila de una introducción a una explicación del mundo se trata de establecer alrededor del ser humano elegido como centro un orden coherente descubrir entre los elementos del universo una ley experimental de recurrencia que precise que precise su aparición sucesiva en el curso del tiempo repito se trata de una introducción a una explicación del mundo y también establecer alrededor del ser humano elegido como centro como un orden coherente y descubrir entre los elementos del universo una una serie de leyes experimentales de recurrencia que precisen la aparición del ser humano una aparición sucesiva en el curso del tiempo no hay hechos puros en la realidad nos dice Teila sino que toda experiencia por objetiva que parezca está rodeada inevitablemente de todo un sistema de hipótesis no hay hechos puros sino que toda experiencia por objetiva que parezca está rodeada inevitablemente de todo un sistema de hipótesis curiosamente lo que nos han dicho estos especialistas Wilders Cruz Afó y ahora mismo el padre Teila de Shagda en esta introducción al fenómeno humano que apareció en 1955 nos parece de alguna manera acercarnos a unas páginas de una pequeña oración que dice lo siguiente pequeña en extensión pero profunda en su contenido las líneas de esa oración escrita por Federico Ramírez nos dice no somos átomos señor en la inmensidad de tu creación somos tus hijos privilegiados por tu amor para gozar dichas eternas no somos átomos señor en la inmensidad de tu creación somos tus hijos privilegiados por tu amor para gozar dichas eternas las palabras de esta plegaria nos parecen sin ningún problema formar parte de la obra del padre Piedila de Shagda un hombre que se dedicó al estudio de la realidad de forma profunda pero al mismo tiempo un hombre extremadamente religioso y de esta manera damas y caballeros estamos dándole la apertura estamos dándole el comienzo a una obra deslumbrante una obra original una obra revolucionaria seguramente habrá que volver una y otra vez a este autor sobre todo para quienes sienten el peso de las crisis por las que aparece el ser humano y las crisis en las cuales se encuentra inmerso el ser humano y bueno para concluir este video escuchen estas palabras del padre Piedila de Shagda estoy leyendo el fenómeno humano y esto es lo que nos ha escrito Piedila de Shagda dudo en verdad que exista para el ser pensante otro minuto más decisivo para él que aquel en que al caer las vendas de sus ojos descubre que no es de ninguna manera un elemento perdido en las soledades cósmicas sino que existe una voluntad de vivir universal que converge y se hominiza en él dudo en verdad que exista para el ser pensante otro minuto más decisivo para él que aquel en el cual al caer las vendas de sus ojos descubre que no es de ninguna manera un elemento perdido en las soledades cósmicas sino que existe una voluntad de vivir universal que converge y se hominiza en él que les parece damas y caballeros este es el padre de ilá de shagdá y este es su libro el fenómeno humano agradezco su presencia su escucha y esperando que este video también nos ayude a reflexionar sobre nuestra condición sobre lo que podemos llegar a ser y a esperar damas y caballeros excelente noche su servidor y amigo Isaia Cipriano ha estado con ustedes compartiendo un poco de esta filosofía espiritual del padre Teila de shagdá estamos en la línea de explotar al máximo lo que he denominado una filosofía de la educación espiritual y justamente se trata de la educación de los ojos y de los sentidos a través de esta obra el fenómeno humano excelente día tengan todos y todas ustedes en la línea que se trata de la educación de los ojos y de los ojos en la línea de los ojos de la luz y de los ojos